¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Y en esta ocasión le voy a platicar de una lluvia que espero que pueda haber. No es la lluvia que en este momento está golpeteando contra los vidrios de mi ventana. Es una lluvia diferente, es una lluvia de estrellas. A lo largo del año, y sucede a veces más de una vez por mes, la Tierra cruza por el lugar por donde ha pasado un cometa. Acuérdense que los cometas son estas bolas de hielo, son ricos en agua, pero congelada, y también en otras sustancias que son líquidas o gaseosas aquí en la Tierra en condiciones normales. Por ejemplo, encuentra usted metano, encuentra usted algo de amoníaco, encuentra usted muchas sustancias de fácil evaporación en los cometas, pero congeladas, y también encuentra pequeñas piedritas que son residuos del polvo y del gas originales de la nube que formó el sistema solar. En los extremos del sistema solar, donde la luz del sol no es muy intensa, la nube que formó el sistema solar, que estaba hecha de polvo y gas, se empezó a enfríar rápidamente y se condensó para formar estas bolas de hielo. Algunas de estas bolas son pequeñitas, otras son bastante grandes, por ejemplo, Plutón, que es un poco más pequeño que nuestra luna. Existe una fracción muy importante de fragmentos que son del tamaño de una montaña o de una ciudad. Incluso algunos son más pequeños. Estos objetos giran alrededor del sol mayormente en la zona que está más allá de Plutón. El sistema solar tiene varias regiones. Nosotros, cuando pensamos en el sistema solar, pensamos en el sol y en los planetas y punto. La realidad es que tiene varias regiones más nuestro sistema solar. Más allá de Plutón, bueno, a partir de Plutón y más allá, más allá de Neptuno, encontraría usted, si tuviera la oportunidad de alejarse del sistema solar, encontraría usted un cinturón, un disco plano, hecho de muchas piedritas pequeñas, del tamaño, qué sé yo, de la Ciudad de México, un poquito más chicas, algunas quizá de dos o tres kilómetros, otras de quince, una cosa así. Estas cosas están tan alejadas unas de otras que si usted pudiera descender en una de ellas, no podría haber a las otras. Pero hay millones de ellas. La cantidad de espacio que hay en esta zona es vastísima, es enloquecedora, enorme, gigantesca. Entonces, a pesar de que la densidad, el número de piedritas por millón de kilómetros cúbicos es muy baja, la cantidad total de estas piedritas es enloquecedora, es enorme. Forman un cinturón difuso y al mismo tiempo muy nutrido de núcleos cometarios, de bolas de gas congelado, rellenas de piedritas, como un helado de pistache. Solo que en lugar de ser helado de crema tiene usted agua y otros materiales congelados, metano, amoníaco, y encuentra también, en lugar de pistaches, piedritas. Algunas de ellas del tamaño de un dedo, otras del tamaño de una uña, en ocasiones un poco más grandes. Si usted se aleja más, verá que este cinturón se va haciendo más gordo, más gordo, más ancho, más ancho, más ancho, hasta que llega un momento en el que se une con una esfera que rodea el sistema solar. Que de nuevo, tiene una cantidad total de elementos muy grande, pero es tan grandota esta esfera que es esencialmente invisible. A este cinturón de cometas que comienza más allá de Neptuno se le llama el cinturón de Kuiper. Se escribe Kuiper, K-U-I-P-E-R. Gerard Kuiper fue un astrónomo estadounidense de ancestría holandesa que realizó trabajos muy importantes sobre la estructura del sistema solar. Y la esfera de núcleos cometarios que se encuentra aún más allá, este cinturón se une a esa esfera, se le llama la esfera de Oort, O-O-R-T, otro investigador holandés que propuso su existencia hace muchísimo tiempo. Bueno, de vez en cuando, alguno de estos objetos por 10.000 razones diferentes se sale de órbita y comienza a caer hacia el centro del sistema solar. El día que quiera nos metemos un poquito con las causas de este fenómeno, hay muchas posibilidades. La cosa es que estas cosas comienzan a caer hacia el centro del sistema solar. Llegan a adquirir tanta velocidad que cuando pasan cerca del sol normalmente llevan velocidad suficiente para salirse del sistema solar. En algunos casos la velocidad no es tan alta y entran en órbita alrededor del sol, pero esa órbita es dilatadísima, pueden tardar decenas, incluso centenares de miles de años en volver a regresar hacia el centro del sistema solar. Ahora, si uno de estos cometas al caer hacia el centro del sistema solar pasa cerca de alguno de los planetas gigantes, principalmente Júpiter y Saturno que son los más chonchos, los que tienen un campo de gravedad más fuerte, si la forma en la que se aproximan es la correcta, la gravedad de alguno de estos planetas puede frenar al cometa lo suficiente para que cuando pase cerca del sol no lleve una velocidad tan elevada. Y entonces el cometa entra en una órbita alrededor del sol que lo hace regresar con una frecuencia no muy alta. Ese es el caso del cometa Swift-Tuttle. Son los apellidos de las personas que lo descubrieron. Este cometa fue descubierto de manera independiente por Lewis Swift-S-W-I-F-T el 16 de julio de 1862. Tres días después, Horace Parnell-Tuttle, se escribe T-U-T-T-L-E, lo registra el 19 de julio de 1862. Este cometa fue frenado por Júpiter. Esto lo podemos saber porque si usted hace un análisis de la órbita de este cometa y hace un análisis histórico de cómo ha sido esa órbita en el pasado y la dibuja en el Sistema Solar, usted puede ver que la forma de la órbita de este cometa parece estar asociada con la órbita de Júpiter alrededor del sol. Además, si retrotrae usted la historia del cometa Tuttle, de la forma en la que ha girado alrededor del sol, encuentra que en más de una ocasión ha estado relativamente cerca de Júpiter. Y en el pasado remoto debió pasar muy cerca de Júpiter y Júpiter lo frenó y lo metió en esta órbita. En la actualidad, este cometa tarda 133 años en darle una vuelta al sol. Hay cometas que tienen un periodo mucho más corto. Por ejemplo, el cometa de Encke, E-N-C-K-E. Encke, un astrónomo muy conocido, del que vale la pena hablar un día. Ese cometa tiene un periodo que me parece que es como de cuatro años. Es un periodo muy, muy corto. Este es de 133 años. El cometa de Halley tiene un periodo de 86 años. Estos cometas periódicos giran alrededor del sol siempre siguiendo la misma órbita. Algunos cometas, bueno, todos los cometas cuando se acercan al sol empiezan a evaporarse. Se forma una nube de polvo y gas alrededor del núcleo del cometa. Y el tenue y constante viento que viene del sol empuja para atrás esta nube y eso es lo que genera una cola. Así se forman las colas de los cometas. Por eso las colas de los cometas siempre apuntan en dirección opuesta al sol. Iba a hablar algo sobre el cometa que acaba de pasar, el Neowise, pero un tipo de lluvia diferente a las lluvias de estrellas impidió verlo, cuando menos aquí en México. Bueno, los cometas periódicos entonces están dando vueltas alrededor del sol siempre en la misma órbita y cada vez que se acercan al sol se evaporan y al hacerlo se les empiezan a caer las piedritas que tienen metidas adentro. Al cabo de un tiempo de circular siempre en la misma órbita, los cometas han dejado en su camino un montón de piedritas, algunas le digo del tamaño de una cabeza de alfiler, otras del tamaño de una uña o de un dedo humano. Son cosas pequeñitas. Sí, sólo que si esas cosas entran a la atmósfera terrestre con una velocidad suficientemente alta, sucede lo siguiente. Se dice que cuando una nave espacial entra a la atmósfera terrestre puede quemarse si no lo hace de la manera correcta por la fricción con la atmósfera terrestre, pero es falso. Cuando un objeto entra a gran velocidad en la atmósfera de la Tierra, lo que hace, sea una nave espacial o una piedrita que viene de un cometa, lo que hace es comprimir el aire que tiene enfrente. Cuando usted comprime violentamente una parcela de aire, la energía calorífica que estaba dispersa en un volumen grande ahora se encuentra comprimida en un lugar muy pequeño. Es una forma tosca de explicar lo que pasa. Si usted comprime algo de aire rápidamente, ese aire se calienta y si lo calienta lo suficiente, ese aire empieza a emitir luz. Las partículas de los cometas giran alrededor del Sol con una cierta velocidad. La Tierra gira alrededor del Sol con una velocidad de casi 30 kilómetros por segundo, que es una velocidad muy importante. Y si la forma de la órbita del cometa es tal que cuando la Tierra cruza esa órbita, las partículas de polvo que hay en esa órbita chocan contra la Tierra con una velocidad sumada, es decir, si esas partículas chocan, se mueven, digamos, a 30 kilómetros por segundo para acá y la Tierra se mueve a 30 kilómetros por segundo para allá, la velocidad relativa del choque entre ambos es de 60 kilómetros por segundo. 60 kilómetros por segundo es como 180 veces más rápido que una bala de pistola. Nunca ha sido posible construir una nave espacial que tenga más que una fracción de esa velocidad. La nave más rápida que ha sido lanzada por la sociedad humana es la sonda espacial Nuevos Horizontes y me parece que alcanzó una velocidad como de 16 kilómetros por segundo. Bueno, en el caso de las partículas del cometa Swift-Totl, la velocidad de entrada a la atmósfera de la Tierra es de 60 kilómetros por segundo aproximadamente. Entonces, cuando chocan contra la atmósfera, la comprimen violentamente y aunque sean cosas chiquititas, el gas atmosférico que está enfrente de ella se calienta tanto y emite tanta luz que se pueden ver desde tierra. La mayoría de las piedritas que vienen de un cometa se queman a una altura como de 80, 100 kilómetros. Solo que la luz que emite el gas atmosférico enfrente de ellas, que se sobrecalienta mucho, es tan intensa que se puede ver desde tierra. La temperatura puede ser superior a los 1500 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ve usted? ¿Ve usted una raya de luz que de pronto se rompe? Eso pasa porque esta piedrita, al entrar a la atmósfera terrestre, se sobrecalienta. El gas que tiene enfrente está muy caliente. Ese calor se le transmite a la piedrita y se comienza a deshacer. El cambio abrupto de temperatura, además, porque esto sucede en unos segundos, puede ser que esta piedrita se quiebre por el cambio de temperatura. Y hay otros factores que hacen que esta piedrita soporte apenas uno o dos segundos, a veces un poquito más, el impacto contra la atmósfera antes de deshacerse. El ver un meteorito, de vez en cuando, es algo muy llamativo. Pero si usted tiene suerte y observa a esta lluvia particular de estrellas, las Perseidas, por estas fechas, podría haber entre 40 y 50 meteoros por hora. ¿Qué es esto de lluvia de estrellas? Se me olvidaba decirle. Usted puede ver meteoritos esporádicos que vienen de cualquier dirección del cielo, cualquier noche. Y algunos de ellos pueden ser muy grandes. Depende de la suerte que tenga. Si un día le toca que caiga una piedra del tamaño de una pelota de básquetbol en la atmósfera terrestre a una velocidad alta, usted va a ver un espectáculo inolvidable. En una ocasión me tocó ver en el Observatorio de la Sociedad Astronómica de México, que estaba en el Cerro de las Ánimas, cerca de Chapa de Mota, en el Estado de México, un meteorito que cuando duró varios segundos en el cielo, dejó una estela de humo que permaneció mucho tiempo, iluminó a todo el suelo de manera irregular durante varios segundos y luego explotó. Y no sé cuánto tiempo después, alrededor de un minuto, una cosa así se oyó. Si observa usted el cielo en un lugar oscuro el tiempo suficiente, le va a pasar alguna cosa como eso. Pero bueno, esos meteoritos esporádicos los puede ver cada noche. Usted puede predecir cuándo va a haber muchos meteoritos si sabe que la Tierra va a cruzar por la órbita de un cometa. El cometa no está aquí, pero cada vez que ha pasado por la órbita de un cometa periódico, me faltó decirle, si el cometa ha dado muchas vueltas alrededor del Sol, se ha ido desgranando con el paso de cada vuelta y ha dejado en su camino un montón de piedritas. Algunos cometas son muy sucios, dejan caer muchas piedritas, otros no. Por ejemplo, el cometa Swift-Totl es muy sucio, deja caer muchas piedritas en su camino. Entonces, cuando usted pasa por el lugar por donde ha pasado el cometa, hace mucho tiempo usted se encuentra con las nuevas piedritas. Y esas piedritas entran a la atmósfera de la Tierra y las ve usted. Bueno, usted podría ver entre 40 y 50 meteoros por hora. En algunos años se han visto más de 100. Bien, ha habido un par de ocasiones en el pasado en donde el cielo parece caerse. Cuentan los que tuvieron la oportunidad de ver esto que llegaron a ver, a estimar como 100.000 meteoritos por hora. Cálcule usted cuántos meteoritos se veían por segundo. Algo realmente imponente. Es muy improbable que eso pase en estos días con las Perseidas. Pero bueno, el ver 40 a 50 meteoritos por noche, que es lo típico, es algo ya muy llamativo. Y el ver 100, por hora, perdón, no por noche, sino por hora. El ver 40 a 50 meteoritos por hora es ya llamativo. El ver 100 por hora es realmente espectacular. A veces las lluvias de estrellas ocurren en luna llena y estorba mucho, molesta la luz de la luna. En esta ocasión tenemos la luna en menguante. Así que va a estorbar poco la observación de esta lluvia de estrellas. ¿Qué necesita usted para observar una lluvia de estrellas? Ah, bueno, usted va... Hay un montón de lluvias de estrellas diferentes. Estas se llaman Perseidas porque los meteoritos parecen salir de la constelación de Perseo en el hemisferio norte. Busque usted en la Wikipedia constelación Perseo. Y ahí le sale un mapa celeste y más o menos le dicen qué parte del cielo se ve. No necesita saber en dónde está la constelación de Perseo para disfrutar de este fenómeno celeste. Lo que le conviene hacer es lo siguiente. Búsquese un lugar oscuro donde tenga una visión amplia del cielo, en particular hacia el noreste. Tápese bien. Búsquese un lugar seguro. Vuelvo a subrayar eso de seguro porque México... Antes había muchos lugares donde observar estas cosas en el campo y ahora ya no. Esperemos que eso cambie en el futuro. Bueno, el asunto es que busque un lugar seguro, con una vista amplia, de preferencia hacia el noreste, libre de contaminación luminosa, que no tengo usted un focote de la calle dándole en la cara. Tápese bien. Evite que lo piquen bichos. No tome café si quiere mantenerse tibio. Tome chocolate caliente. El café tiene el efecto opuesto. No requiere de binoculares. De hecho, el llevar binoculares o telescopios le va a estorbar. Necesita usted una visión amplia del cielo para que pueda ver los meteoritos pasar. Y si tiene una cámara electrónica con la que pueda controlar el tiempo de exposición, apúntele en la dirección general al noreste. Es más, incluso espere empezar a ver meteoritos para apuntar la cámara en esa dirección general. Enfóquela infinito. Auméntele al máximo la sensibilidad y tome fotografías, digamos, de 15 a 30 segundos de exposición. Y puede tomar fotografías inolvidables de la lluvia de estrellas. Finalmente, trate de empezar a observar el cielo a partir de la medianoche. Las lluvias de estrellas se ven mejor de la medianoche hacia la mañana. Y qué más. Haga conciencia de en dónde está parado y de las cosas que está observando. Por siglos las lluvias de estrellas se consideraron como augures de buena o mala suerte. Ninguna de las dos cosas. Es un fenómeno natural. Ya entendemos de dónde viene. Cada mes hay dos o tres lluvias de estrellas. Cada lluvia de estrellas lleva el nombre de la constelación de dónde viene. Hay constelaciones en donde se ven más de una lluvia de estrellas. Por ejemplo, en la constelación de Acuario. Y es por eso que algunas lluvias de estrellas llevan el nombre de la estrella cerca de la cual parecen salir los meteoritos. Por ejemplo, hay una lluvia de estrellas que se llama la lluvia de las Delta Acuáridas. Porque las estrellas fugaces, los meteoritos, parecen salir muy cerca de la estrella delta de la constelación de Acuario. Las Delta Acuáridas se ven por estas fechas también. Y puede usted confundir las Delta Acuáridas con las Perseidas. No importa. El espectáculo es igual. Bueno, en resumen, las lluvias de estrellas son espectáculos comunes. Son espectáculos serenos, tranquilos, bellísimos. No requieren de equipo para observarlo. Cuando mucho, llévese una camarita, como le acabo de decir. Y haga conciencia de todo lo que implica una lluvia de estrellas. La lluvia... Cada meteorito que ven una lluvia de estrellas es un objeto que había permanecido casi sin cambiar desde el origen mismo del sistema solar. Y de ese material está hecho usted y el mundo que tiene a su alrededor. Al final de cuentas, la Tierra se integró con el mismo material que se quedó atrapado en los núcleos cometarios. Piense usted que de alguna manera al aprender a contemplar al cielo con los ojos y con el entendimiento lo está haciendo suyo. Disfrute de este espectáculo si es que Tlaloc se lo permite. Gracias por su atención. Además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net Las redes sociales de siempre. Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail punto com Gracias a los cuales sostenemos este espacio Finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem Gracias